El 15 de agosto de 1981, fiesta de la Asunción de la Virgen María, la Madre Angélica fundó el canal católico global Eternal World Television Network, o más conocido como EWTN, en el estado de Alabama, en Estados Unidos. Fruto de la confianza de la Madre Angélica y su empuje, EWTN transmite ahora una programación de 24 horas al día a más de 380 millones de hogares en más de 150 países. Madre Angélica me concedió, la única entrevista que ella concedió para Latinoamérica me la concedió para nuestra fe en vivo. Y ahí expresó ella el enorme deseo que ella tenía, que EWTN fuera realmente un instrumento para todo el católico de Hispanoamérica. Madre Angélica tenía un enorme cariño por todo el pueblo hispano y Hispanoamérica, viendo el fruto que ha dado esa obra que se empezó en ese garaje allá en Birmingham, Alabama. Yo, en nombre de toda Latinoamérica, Hispanoamérica, le doy las gracias. No lo puedo decir en español, pero ¿alguien lo va a hacer por mí? Yo los amo. Pero más que nada, sé que Dios los ama. Madre Angélica siempre confiando en el poder del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesús y la divina providencia. Madre Angélica Madre Angélica Bueno, tengo que ir. Lo amo. Y Dios te lo amará infinitamente. Bye now. Madre Angélica Madre Angélica Y Dios te lo amará infinitamente. Madre Angélica Madre Angélica